Sí señor, sí señor. Listo. Vamos con la actividad del día... Profe, la profe matemática no te ha enviado ningún documento. No. Bueno, tema de hoy, ¿puedo expresarme con originalidad? ¿Puedo expresarme con originalidad? Se lo voy a anotar a todos en el chat. A ver, todos en la reunión. ¿Puedo expresarme con...? ¿Cómo pronto ponemos eso de título? ¿Señora? ¿Qué es si ponemos eso de título? Sí, ese es el título de la clase de hoy. Puedo expresarme con originalidad. ¿Listo? Entonces vamos ahora con el párrafo. El hombre para expresar sus pensamientos, sentimientos y anhelos usa la lengua, el lenguaje, los signos o símbolos, con el fin de dar a conocer, aprender y compartir. Cuando me expreso, soy capaz de solucionar problemas y dificultades. La lengua es otro valor que debemos valorar, amar. Es maravillosa, es una maravillosa virtud de la expresión. Con el lenguaje manifestamos nuestras emociones, sentimientos, deseos, reclamos, gustos, etc. A veces nos expresamos de manera verbal, con el saludo, el alivio para un espíritu. Esto sucede cuando lloramos, reímos, gritamos, hacemos ademanes con el cuerpo, gestos con la cara, los ojos, etc. O cuando nos quedamos en silencio, nos ponemos fríos o sudorosos. La palabra es muy buena para una excelente comunicación y comprensión. La buena comunicación es necesario estar atento y escuchar al otro, decir lo que se siente. Toda comunicación debe ser seria y respetuosa con la verdad. Hay que ser honestos con lo que hablamos. Es necesario pensar primero antes de hablar. Cuando me expreso, debo hacerlo de manera consciente, con la verdad. Son mis palabras y mis gestos con los que me comunico al otro para dar a conocer mis propias palabras, en las cuales expreso y espero que me respeten de igual manera, como yo lo hago con los demás. Cuando estas palabras sean adecuadas y decentes. ¿Entendieron el párrafo, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos con el taller. Primer punto. Profe, una pregunta. Qué pena. Pregúntame. Profe, ¿tú dónde sacas esos textos que nos dices, profe? Vale. Primera pregunta, chiquis. Primera pregunta. Describa la diferencia entre lengua y lenguaje. Ya saben, como siempre, esto es de lo que yo les dije en el párrafo, lo que ustedes entienden. Yo no quiero que me den explicaciones de Google, porque al fin y al cabo, lo que me interesa es saber lo que ustedes piensan. ¿Listo? Ahí se los anoté a todos en el chat. Descríbeme la diferencia entre lengua y lenguaje. Descríbeme la diferencia entre lengua y lenguaje. Descríbeme la diferencia entre lengua y lengua y lenguaje. Que ayuden a subir el ánimo e impulsar a los demás. Escriba tres frases que le ayuden a subir el ánimo e impulsar a los demás. ¿Listo, chicos? Tenemos cinco minuticos para responder estas tres sencillas preguntas, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o todo perfecto? Ok, si nadie tiene ninguna duda, arrancamos. Ya tienen tiempo. Steven, voy a volver a copiar las preguntas ahí en el chat para que las respondas. ¿Listo? Listo, ahí las volví a copiar, ¿vale, Steven? Cinco minutos, cinco minutos y arrancamos. Entonces, vamos a empezar hoy. Uy, Camila, bonita la hora de entrar. Vamos a empezar hoy desde abajo hacia arriba. Entonces, Vanegas Gómez, Ginette Juliana. Vanegas. Señor. Como siempre es ordenada la señorita Vanegas. Ajá, sí, claro, profe. Dale, Juli. Eh, profe, pues, que, bueno, entre la lengua y el lenguaje, pues, es lo que uno aprende, lenguaje. Y, pues, la lengua ya, pues, sería, el profe, lo mismo, casi lo mismo, ¿sí? ¿No dijiste nada? Ay, profe, sería casi lo mismo entre lengua y lenguaje. Bueno, para Juliana es lo mismo lengua y lenguaje. Segundo punto. Ay, profe. Eh, profe, la palabra. Esa sí la, sí está como, ah, esa sí no la he escrito, profe. ¿Esa qué? Esa sí no la he escrito, profe. Si me da cinco minutos. Dos minutos, sí. Ágate, profe. ¿Y la tercera? ¿Profe, la he escrito tres frases que ayuden a subir el ánimo e impulsar a los demás? Ah, profe, pues, no sé. No, me entiendes, profe. Ay, profe, tampoco. No, Juliana no ha hecho nada. Pasemos con el siguiente. Romero Orozco, Andrés Felipe. Andrés Romero. Andrés, ¿estás o no estás, Andrés? Parece que se salió. Oye, don Sebastián. Eh, profe, ya. El primer punto es que la lengua es una parte del cuerpo y el lenguaje es una forma de expresarse, de escribir y de muchas más. El segundo es que es una forma, la palabra es una forma de expresarse, de, es una, es una, es una, es una forma de expresarse, de hablar, de, son muchas cosas. Eso me puse por decirlo, lo básico. Pero, las, las tres palabras, lo difícil está en tu mente, de, da su máximo y tú puedes. Y ese sería. Listo, vale, Sebas, muy bien. Moreno Rodríguez, Paula. Eh, aquí, profe, eh, bueno, el, el primero que es que la diferencia entre lengua y lenguaje, pues, profe, para mí, la diferencia de lengua es, es una parte del cuerpo con la cual nos permite hablar y sentir sabores. Y lenguaje es, es un sistema de signos, eh, con, el que a través del cual las personas se comunican entre sí. Eh, el segundo de que es que es la palabra y, pues, es una, es una voz o es una expresión, o una expresión, perdón. Y el tercero, que es de las frases y el primero es, confía en ti mismo, sabes más de lo que crees que sabes. Listo, muy bien. Eh, cuéntame, ¿y vas a decir más? No, profe. Listo. Bueno, morano está, Leal Montero, Valerín. Profe, ¿me escuchas? Perfectamente. Bueno, profe, el primero, pues, de lengua, para mí, es, por ejemplo, que nos comuniquemos, pues, a través de, de nuestro lenguaje, ya sea español o inglés. Sí. Entonces, de lenguaje, pues, este tiene una capacidad, si me entiendes, cómo comunicarnos a través de signos o señales. Sí. Y el segundo, que es la palabra. Es una frase con la cual nosotros nos comunicamos. Para mí, ¿no, profesor? Sí, claro, es para ti. Esa son las frases. Eh, ser fuerte, tú puedes, lo lograrás, hay que tener paciencia. Sí. Ya, profe. Muy bien, Valery, vamos con Jiménez Rincón, el que menos habla. Profe, ¿me escuchas, profe? ¿Me escuchas? Yo te iba a decir, Matías, no se calle cuando le toca hablar ahí si no habla, no. No, perdón, profe. Dale, Matías. No, profe, yo le voy a empezar diciendo, pues, para lo que a mí es lengua y lenguaje. Sí. Esto, la lengua, es un músculo del ser humano, el cual está localizado en la boca, ¿sí? Esto del lenguaje, digamos, voy a tomar de ejemplo el lenguaje de nosotros, que es español-latín. Hay diferentes españoles, pero el de nosotros es el que más se basa en normal. ¿Qué es palabra? La palabra, la palabra se compone de sílabas, profe, y estas hacen lo que no es una frase, sino una palabra, que son todas estas sílabas juntas en una sola, y es por un medio de expresión o de carisma, ¿sí? O en fin, esto que, la otra que se escriba tres frases que pueden ayudar a subirle a su estima, es esto, es confiar en ti, a pesar de que nadie confía en ti. Y, digamos, hay personas que siempre tratan de quitarlos del camino para que ellos sigan, pero eso es lo que uno no tiene que hacer, uno tiene que seguir su camino recto. Esto, la otra sería, que no importa lo que pase contigo, tú siempre debes estar ahí al tanto. O sea, pues lo que quiero dar a escuchar con esa frase ahí, es que uno siempre tiene que estar parado ahí, donde uno quiera, siempre tiene que estar alerta, porque hay personas malas que no le pueden hacer daño y uno no se entera tan rápido. Esto, la otra es que siempre van a haber huecos en la carretera, pero jamás hay que dejarse vencer. Esto es lo que es que uno tiene un camino fijo, y uno tiene que fijarse en eso y, digamos, decir, no, yo tengo que ir por acá, no, yo tengo que ir por acá, no juntarme con la gente que yo no ebo. Listo, Mati, muy bien. Hernández, Caravaggio, Mateo. Profe, lengua, es como la gente se comunica para ayudarse entre sí. Y el lenguaje es el idioma por el cual tramiten esa, digamos, esa ayuda o ese aporte. Ok. La palabra es un léxico construido por sonidos articulados. ¿Y eso lo supiste tú? ¿Lo bajaste a internet, diccionario? ¿Cómo llegaste a esa respuesta tan filosófica? Diccionario. Las tres, las cositas esas. La primera es, no elijas uno de los dos caminos, queda el tuyo. Sí. ¿Y las otras tres? ¿Las otras dos? Eh, 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 sigue adelante. Eh, sigue, eh, no, es, piensa, piensa en el, eh, piensa en el futuro, no pienses en lo que va a pasar. Está medio raro. Eh, eh, sigue adelante para cumplir todas tus metas, eh, eh, y que nadie se interponga por el camino. Ok, listo. Vamos entonces con... ¿González Saray llegó? Sí. Saray. Sí, profe. Es que no podía prender el micrófono. Dale. Bueno, la primera, el lengua es una parte del cuerpo con la que uno puede hablar. Y el lenguaje es el idioma con el que uno se puede comunicar y expresarse con los de, con, con el resto de la gente. Sí. ¿Segundo? ¿Será ahí? Saray. Saray. Saray a la una. Saray a las dos. Avancemos mientras Saray vuelve. Fukene. ¿Julian? Ya, profe. Bueno, la primera es que la lengua es una parte del cuerpo que nos ayuda a pronunciar, a pronunciar palabras. Y el lenguaje nos sirve para comunicarnos entre nosotros, ya sea con cartas, poemas, etc. ¿Segundo? El segundo es que la palabra es un término que constituye letras, profe. Y el tercer punto, profe, las frases, voy a hacerla con ejemplos. Pero, digamos, tú puedes pasar el año, no te rindas. Es como decirle a Matías, tú puedes pasar el año, no te rindas. Aunque eso no es cierto, pero bueno, no mentira. El profe, la otra, ¿eres perfecto o perfecta como eres? Y el tercero, eres el mejor, eres tan chévere y mejor amigo, algo así. Ok, gracias, Julian. Daini. Daini Fernández. Daini, ¿estás ahí, Daini? Bueno, avancemos mientras vuelve Daini. Chaco, no. Churque Álvarez, Giselle, Valeria. Giselle, escríbenos las respuestas al chat y yo las comparto con tus compañeros, ¿vale? Profe, ¿puedo ir siguiendo yo? Sigue Chavarro, Giraldo, Lorena. Chavarro, Lorena. Aquí estoy, profe, ¿me escuchas? Sí, dale, Lore. Bueno, la primera es, para mí la lengua es una parte del cuerpo que nos ayuda a procesar alimentos y a pronunciar palabras o frases. El lenguaje es como un medio de comunicación que existe porque nos podemos comunicar a través del cuerpo, a través de letras, de canciones, etc. Para mí la palabra es algo que está formado por varias letras, por muchas letras, por consonantes y por vocales. Y las tres frases son, vales más de lo que tú crees, crea en ti mismo y ámate por encima de cualquier cosa. Y mientras tú sepas quiénes, no tienes nada que demostrar. Muy bien, Lore. Vamos con Helen. Bueno, profe, primero, describa la diferencia entre lengua y lenguaje. Para mí es con una hablas y con la otra te expresas. Que es la palabra, es una expresión que se conforma por palabras. Escribe tres frases, bueno, valórate y respétate, tú eres tú, no quieras ser como alguien más. Todo llega a su tiempo y hay momentos difíciles, tú eres el que se sale de ellos. Bien, Helen. Cruces castellanos, María Fernanda. María Fernanda dice, uno, lo, a ver. María Fernanda, el lenguaje es el idioma con el que nos comunicamos. La lengua es una parte del cuerpo que nos ayuda en varias etapas, como hablar. La palabra nos podemos comunicar oral o escrito con las personas. Las tres frases. Lo que haces y lo que dices, asegúrate de que seas feliz. Dos, sé feliz aunque hayan barreras. Tercero, el camino más fácil es el más complicado. Esas son las frases de la compañera Cruces Castellanos, María Fernanda. Córdoba de Río, Jonathan. Bueno, profesor, mi primer, bueno, pues la primera pregunta es, describa la diferencia entre lengua y lenguaje, profesor. Profe, primero, la lengua es la que nos ayuda a vocalizar y a decir las cosas las cuales nosotros queremos representar. ¿Cierto, profe? O sea, hablar. Sí. El lenguaje. El lenguaje es una forma en la cual nosotros nos expresamos, como está, digamos, el lenguaje latino, también estaría, se podría decir también como el idioma, profe. Entonces, eso es un método que nos ayuda a comunicarnos con diferentes personas, profe. Profe, ¿qué es la palabra, cierto, profe? La palabra es un método el cual nos permite, como dije anteriormente, profe, comunicarnos con la gente, profe. Porque imagínate, profe, que no tuviéramos palabra o no pudiéramos hablar, profe, pues las cosas no serían tan fáciles, ¿me entiendes, profe? Sí. Pues, escriba tres frases que ayuden a subir el ánimo e impulsar a los demás, profe. Profe, primero, el único, el único, ¿cómo es que es, profe, espérate? ¿Vale, profe? Bueno, profe, el único obstáculo eres tú mismo. No hay mejor sueño que el de uno mismo, profe. Levantate, que el único, que el único riesgo está en ti mismo. Listo, gracias, Jonathan. Vamos con Tania. Tania. ¿Estás o no estás, Tania? Tania, la una. Tania, las dos. Profe, te escribo por el chat. Dale, Tania, dale, habla. Bueno, Tania, entonces escribe la respuesta. Bueno, profe. Ah, dale, dale. Bueno, profe, ¿lengua es el idioma, digamos, español, inglés o otros? Sí. El lenguaje son las palabras que utilizo para comunicarme. El segundo que dice que la palabra es un conjunto de espacios que completan, bueno, es un espacio y las palabras que lo completan. Escribe tres frases que ayuden a subir el ánimo, impulsar a los demás, tú eres capaz, tú puedes, tú eres inteligente. Listo, muy bien. Buena respuesta la primera, muy buena respuesta, Tania. Porras, bustos. Gracias, profe. ¿Gustos? Ya, profe. Dale, papá, que faltan hartos, dale. Bueno, la lengua es un órgano muscular que nos sirve para comunicarnos con las personas. El lenguaje, pues, puede ser los diferentes tipos de lenguajes, como en los diferentes países, en inglés y eso, podrían ser los lenguajes. Y, ¿qué es la palabra? Es una representación gráfica de sonidos que, pues, se usan con letras y, pues, también nos sirven para comunicarnos. Y, Francis, para subir el ánimo, si tú quieres, pues, lo que decías hacer, asegúrate que te haga feliz y tú puedes. Tú puedes, listo. Muy bien, Elliot. Camila. Camila ya anotó. Laura. Dale, Laura, que se nos acaba el tiempo, dale. Profe, lo primero, pues, dice que es la diferencia entre lengua y lenguaje. Profe, que el lenguaje es el medio de comunicación. Y la lengua es como la...